Desde el Centro de la Mujer de Alcaraz difundimos la vida de la periodista María Reza, Premio Nobel de la Paz el pasado 2021, junto con Dimitri Murato, ruso y también periodista. Fue la única mujer en ese año en recibir un premio Nobel. María Reza nació en Filipinas y con sólo 10 años emigró con su familia a Estados Unidos. Estudió periodismo en la Universidad de Princeton y más tarde recibió una beca para hacer un máster de periodismo en la Universidad de Filipinas. Corría el año 1986 y durante más de 20 años desempeñó trabajo periodístico para CNN en Manila y Yakarta, donde se especializó en periodismo de investigación, sobre todo terrorismo en Asia. Desde 2004 a 2010 fue directora de noticias en la televisión más importante de Filipinas. En 2012, junto con otros periodistas, fundó Rappler, una web que se convirtió en pionera por su contenido multimedia, redes sociales y verificación de datos. Se publicaron denuncias relacionadas con la gestión del grupo político en el poder. Desde entonces recibe amenazas, coacciones y falsas acusaciones para rebatir su información. Filipinas es un país asiático. Su presidente desde 2016 es Rodrigo Duterte, sucesor en el gobierno de Ferdinand Marcos. El presidente Duterte es también partidario de un gobierno de mano dura. Y una de sus medidas más polémicas fue la guerra antidrogas, que utilizó como pretexto para asesinar a más de 37.000 personas a manos de escuadrones de la muerte que él mismo dirigía. Mataron a sangre fría a traficantes, drogadictos, niños, mujeres de la calle, pobres la gran mayoría y que su único delito era ese, ser pobres. Cuando María Reza comenzó a investigar la corrupción y los crímenes del gobierno, fue detenida con falsas acusaciones. Todos los periodistas que se atreven a pedir cuentas al gobierno están en peligro. Algunos ya han sido asesinados.